¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. Como ven, hay nuevo set, ahora sí, atrás de mí, miren nada más. Pero no venimos a enseñar el nuevo set, lo que venimos a enseñar es dónde se encuentran todos los artefactos alienígenas de la semana número 2. Así que, vamos con el intro y les enseño esas 5 ubicaciones. Bueno amigos, para hacer este desafío, bueno... Bueno amigos, para recolectar todos los artefactos alienígenas en una partida, les recomiendo tener un alien, un UFO. Bueno amigos, para tener todos los artefactos en una partida, les recomiendo agarrar un ovni y lo que vamos a hacer es ir uno por uno por todas esas cosas. Aquí está el primer artefacto, aquí, como ven, en esta zona. Les pongo en el mapa, en la ubicación. Aquí tenemos la primera parte. Ahora ya que tenemos el alien, vamos a movernos lo más rápido que podemos por las otras partes. Así que, vamos por el siguiente. El segundo artefacto lo vamos a tener en esta zona. Aquí, venimos por él. Ahí está, el segundo. Y les enseño su ubicación en el mapa. Es en Parque Placentero, cerca de la Torre Guardiana, aquí en esta casa. El tercero lo vamos a tener en este puente que se encuentra acá. Venimos. Y, eh, 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 eh. Amigos, no me deja tomarlo. Nos bajamos. Esa es el tercero. Les enseño su ubicación en el mapa. Es en este puente. Ahí tendremos el tercero. El cuarto artefacto lo vamos a tener en esta zona. Aquí está. Venimos por él. Esa, a ver, bajamos. Ahí está, les enseño en el mapa. Aquí está la ubicación del cuarto. Y nada más nos falta uno. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir a esta Torre Guardiana. Y vamos a venir aquí. Entonces venimos y tomamos el artefacto alienígena. Se encuentra exactamente en esta zona. Con eso tendremos los cinco artefactos alienígenas que salen en esta semana, que es la semana dos. Espero que este video haya sido de mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.